Aletia Fernández, miembro del Seminario Universitario de Desplazamiento Eterno, Migración, Exilio y Repartición de la Universidad Nacional Autónoma de México, externó su preocupación por la detención de mujeres y niños pequeños en los centros de detención de la estación migratoria siglo XXI. Evidenció que se han tenido tragedias fuertes que han sucedido incluso hasta muertes con niños que han estado en estaciones migratorias. Uno de los puntos prioritarios es el tema sanitario, porque las personas llegan sanas y se enferman dentro de la detención, porque no hay condiciones mínimas para garantizar espacios limpios para consumir incluso agua o alimentos. Se estuvo que el personal del INM dice que no tiene la capacidad para asistir a las personas con sus necesidades médicas, pero están generando condiciones que los extranjeros se enferman porque hay insectos y ratas en un espacio donde hay hacinamiento. Esos ocho meses en nuestros centros de detención hemos sabido, lo tenemos claro, que han habido tragedias fuertes, que han sucedido muertes con niños que han estado en estaciones migratorias y sigue sucediendo. Detectamos la presencia de muchos niños, no tenemos las cifras, pero son muchos los menores muy pequeños que están en estos centros de detención y por supuesto que uno de los problemas más grandes son el tema sanitario, ¿sí? Son personas, los niños, las mujeres embarazadas, adultos mayores, los más vulnerables a enfermarse dentro de estas estaciones migratorias. Es muy importante porque van a empezar a escuchar este problema que hay sanitario, ¿sí? Pero no es que las personas llegan enfermas, las personas llegan bien y se enferman dentro de la detención porque no hay condiciones mínimas para garantizar un espacio limpio y un espacio donde puedan consumir alimentos y agua que estén en buenas condiciones. Hasta el momento hay unas dos mil personas en la estación migratoria siglo XXI cuando tiene una capacidad para 960. Zimbabue.